Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Falta de docentes en las escuelas es porque muchos maestros pasaron a renglón 011, así lo dijo Juan Marroquín, Secretario General del Sindicato de Trabajadores por la Educación de Guatemala. Sí, gracias, buenos días, gracias por la entrevista. Déjame contarte que esta situación de falta de maestros nosotros la conocemos como sindicato porque tenemos varias solicitudes acá en la oficina del sindicato donde las escuelas y los directores nos hacen mención de la población estudiantil que tienen y así a la vez que hace falta docentes en los centros educativos, tanto urbano como rural. Pero déjame contarte, esta situación es un fenómeno que se da por la cuestión de las convocatorias 27 y 28, que es la de preprimaria y primaria, donde pues muchos compañeros que eran 021 pasaron al traslado del 011 y así tuvieron que trasladarse a otros municipios, dejando pues siempre la falta de docentes en varias escuelas y municipios. A raíz de eso, pues ya se está trabajando de doble vía con la dirección departamental y el sindicato donde ya se hicieron las solicitudes correspondientes a nivel nacional, prácticamente a la señora ministra de Educación, para que puedan existir nuevos contratos 021. A lo que nosotros pues ya tenemos buenas noticias que posteriormente van a venir contratos 021, solo se están buscando los lineamientos para la contratación de los mismos. ¿Cómo afecta esto el proceso de enseñanza? Sí, la verdad pues afecta un poco por la cuestión de que hay docentes que no es lo mismo atender, como dice, ahí sí que la ley de educación, ¿verdad? Que cada docente puede tener un mínimo de 25 y un máximo de 35, lo que es primaria, y lo que es preprimaria un mínimo de 20 a un máximo de 25 alumnos. Hay docentes, pues sabemos, ¿verdad? Que con 60, 70 alumnos en los centros educativos y pues se está dando este fenómeno no solo en el área urbana, ¿verdad? También lo estamos sufriendo en el área rural, pero ya estamos trabajando como sindicato departamental y a nivel nacional en mesas técnicas de alto nivel con la señora ministra de Educación para ver esa problemática, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos más de 600 contratos, ¿verdad? Actual, trabajando, pero sabemos que la necesidad que hay, ¿verdad? Es demasiado. El área de Jalapa es muy grande, también necesitamos bastantes compañeros contratados 021, como también el municipio de Mataquescuintla y San Pedro Piñula, que son los más grandes, y sí necesitan compañeros contratados 021. El área de Jalapa es muy grande, también necesitamos bastantes compañeros contratados 021.